¡Gloria a España! Sobre el azul del mar hay caminar del sol Triunfa a España, los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz ¡Viva España! ¡Alzar los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzar los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol!